Esta es la cumbia más aguante y la que la baila te enamora Esta es la cumbia más aguante y la que la baila te enamora Mira más agua, vienes y a mí, que yo te daré mi amor ahora Mira más agua, vienes y a mí, que yo te daré mi amor ahora Vaya sabor Muévete más agua, vamos a bailar y no te separe o me perderás Muévete más agua, vamos a gozar esta rica cumbia que ya aprenderás Bailando, bailando y gozando cumbia, muévete más agua, vamos a bailar Bailando, bailando y gozando cumbia, muévete más agua, vamos a bailar Unido para ti Música Esta es la cumbia más aguante y la que la baila te enamora Esta es la cumbia más aguante y la que la baila te enamora Mira más agua, vienes y a mí, que yo te daré mi amor ahora Mira más agua, vienes y a mí, que yo te daré mi amor ahora Muévete más agua, vamos a bailar y no te separe o me perderás Muévete más agua, vamos a gozar esta rica cumbia que ya aprenderás Bailando, bailando y gozando cumbia, muévete más agua, vamos a bailar Bailando, bailando y gozando cumbia, muévete más agua, vamos a bailar Música Música Y el sabor Música 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 Música